Capítulo 37 Primera lección de trabajo a Jesús, que se sujetó a las reglas de la edad. Jesús tiene ya unos 5 años aproximadamente. Está jugando con la tierra en el pequeño huerto. Está haciendo montoncitos de tierra y plantando encima ramitas como si fueran bosques en miniatura. Con piedritas marca los senderos. Luego intenta hacer un pequeño lago en la base de sus minúsculas colinas. Para ello toma un fondo de alguna pieza vieja de losa y lo entierra, hasta el borde. Luego lo llena de agua con una vasija que zambulle en un pilón usado como lavadero o para regar el huerto. Pero lo único que consigue es mojarse el vestido, sobre todo las mangas. El agua se sale del plato tal vez rajado y el lago se seca. José ha salido a la puerta y silencioso se queda un tiempo mirando todo ese trabajo que está haciendo el niño y sonríe. Luego, para impedir que Jesús se moje más, lo llaman. Jesús se vuelve sonriendo y viendo a José, corre hacia él con sus bracitos tendidos hacia adelante. José le seca las manitos llenas de tierra y se las besa. Y comienza un dulce diálogo entre los dos. Yo quería hacer un lago como el de Genesaret, pero en pequeño. Aquí estaba Tiberíades. Allí estaba Madgala. Y allá estaba Caffarnaúm. Esta era la vía que llevaba pasando de Canaá a Nazaret. Estas hojas son las parcas, que van de una a otra orilla del lago. Pero el agua se sale. José observa y se interesa tomándolo todo con seriedad. Luego propone. Haremos esto. Mañana, tomaremos un pequeño recipiente de madera, bien estucado y empecinado. Y te enseñaré a hacer verdaderas barquitas de madera. Para eso, vas a necesitar herramientas adecuadas para ti, para tu tamaño. Por eso modifiqué unas especialmente esparativas. Para que así puedas aprender, sin mayor esfuerzo, a usarlas. Así te podré ayudar. Así me podrás ayudar. Y te harás un hábil carpintero. Ven a verlas. Los dos entran en el taller. Y José le muestra un pequeño martillo, una sierra pequeña, unos minúsculos destornilladores, una garlopa como de juguete. Todo ello puesto encima de un banco de carpintero recién hecho. Un banco adecuado a la estatura del pequeño Jesús. ¿Ves cómo se cierra? Se apoya este pedazo de madera así, se agarra la sierra así y con cuidado de no ir a los dedos, se cierra. Y empieza la lección. Y Jesús, rojo del esfuerzo y apretando los labios, cierra con cuidado y luego alisa la tablita con la garlopa. Y a pesar de que esté no poco torcida, le parece bonita. Y José le alaba y le enseña a trabajar con paciencia y amor. María regresa, se asoma a la puerta y mira. Ninguno de los dos la ve porque están vueltos de espalda. La madre sonríe al ver el interés con que Jesús usa la garlopa y el afecto con que José le enseña. Pero Jesús debe sentir esa sonrisa. Se vuelve. Ve a su mamá y corre hacia ella con su tablita medio cepillada y se le enseña. María observa con admiración y se inclina hacia Jesús para darle un beso. Le pone en orden los ricitos despeinados. Le seca el sudor de su cara acalorada y afectuosa. Le escucha cuando Jesús le promete que le va a hacer una banquetita para que trabaje más cómoda. José, erguido junto al minúsculo banco, apoyada su mano en uno de los lados, mira y sonríe. Es la primera lección de trabajo a Jesús. Y toda la paz de esta familia santa bendice el ambiente. Dice Jesús Los he confortado con una visión de mi niñez, feliz dentro de su pobreza por haber estado rodeado del afecto de dos santos mayores, cual el mundo no tiene ninguno. Se dice que José fue el padre nutricio mío. Cierto es que, si bien no pudo como hombre darme la leche con que me nutrió María, sí se quebrantó a sí mismo trabajando para darme pan y confortación. Y tuvo una dulzura de sentimientos de verdadera madre. De él aprendí, y jamás alumno alguno tuvo un maestro mejor, todo aquello que hace del niño un hombre. Un hombre, además, que ha de ganarse el pan. Si bien mi inteligencia de hijo de Dios era perfecta, hay que reflexionar y creer que yo no quise saltarme sin más la regla de la edad. Por eso, humillando mi perfección intelectiva de Dios hasta el nivel de una perfección intelectiva humana, me sujeté a tener como maestro a un hombre, a tener necesidad de un maestro. Y el hecho de haber aprendido con rapidez y buena voluntad, no me quita el mérito de haberme sujetado a un hombre, como tampoco le quita a este hombre justo el de haber sido él quien nutrió mi pequeñamente con las nociones necesarias para la vida. Esas gratas horas pasadas al lado de José, quien, como a través de un juego, me puso en condiciones de ser capaz de trabajar. Esas horas no las olvido ni siquiera ahora que estoy en el cielo. Y cuando miro a mi padre adoptivo, veo nuevamente el huertecito y el humoso taller, y me parece ver a mi madre asomándose con esa sonrisa suya que hacía de oro en lugar y dichosos a nosotros. ¿Cuánto deberían las familias aprender de estos esposos perfectos, que se amaron como ningún otro lo hiciera? José era la cabeza. Clara e indiscutible era su autoridad familiar. Ante ella se plegaba reverente la de la esposa y madre de Dios. A ella se sujetaba el Hijo de Dios. Todo lo que José decidía, bien hecho estaba. Sin discusiones, ni obstinaciones, sin resistencia alguna. Su palabra era nuestra pequeña ley. Y a pesar de ello, cuánta humildad tuvo. Jamás abusó de su poder. Jamás dictaminó cosa alguna contra todo cano, simplemente por ser el jefe. La esposa era su dulce consejera. Y aunque ella en su profunda humildad se considerase la sierva de su consorte, éste extraía de su sabiduría de llena de gracia la luz para conducirse en todo lo que acaecía. Y yo, así, fui creciendo, cual flor protegida por dos vigorosos árboles, entre estos dos amores que se entrelazaban por encima de mí para protegerme y amarme. No, mientras la edad me hizo ignorar el mundo, yo no sentí nostalgia del paraíso. Presentes estaban Dios Padre y el Divino Espíritu, pues María estaba llena de ellos. Y los ángeles allí moraban, porque nada les hacía alejarse de esa casa. Y hasta podría decir que uno de ellos se había revestido de carne, y era José, alma angélica, liberada del peso de la carne, dedicada solo a servir a Dios y a su causa, y a amarlo como le aman los serafines. Oh, la mirada de José, pacífica y pura como la de una estrella ajena a toda conscupiscencia terreno. Era nuestro descanso y nuestra fuerza. Hay muchos que piensan que yo no sufrí humanamente cuando la muerte apagó esa mirada de santo, esa mirada celadora, presente en nuestra casa. Si bien, siendo Dios, y como tal conociendo la feliz ventura de José, no me apenó su partida, que tras breve estancia en el limbo le había de abrir el cielo. Como hombre, sí lloré en esa casa privada de su amorosa presencia. Lloré por el amigo desaparecido. ¿Y es que, acaso, no debía haber llorado por este santo mío, en cuyo pecho de pequeño yo había dormido, y del cual había recibido amor durante tantos años? Finalmente, pongo ante la consideración de los padres cómo, sin contar con una erudición pedagógica, José supo hacer de mí un hábil artesano. Apenas llegado yo a la edad que me permitía manejar las herramientas, no dejándome saborear la ociosidad, me encaminó al trabajo, y se sirvió sobre todo de mi amor por María para estimularme a trabajar, a hacer aquellos objetos que le fueran útiles a mamá. Y así se inculcaba el debido respeto que todo hijo debería tener hacia su madre. Y sobre este respetuoso y amoroso fulcro, apoyaba la formación del futuro carpintero. ¿Dónde están ahora las familias en que a los pequeños se les haga amar el trabajo como medio para realizar algo grato a los padres? Los hijos, actualmente, son los déspotas de la casa, se desarrollan indiferentes, duros, mezquinos para con sus padres, a quienes consideran a su servicio, como si fueran sus esclavos. No los aman, y de ellos reciben a su vez poco amor. En efecto, al mismo tiempo que hacen de sus hijos unos déspotas caprichosos, se separan de ellos desentendiéndose vergonzosamente. Padres del siglo XXI, sus hijos son de todos menos de ustedes. Son de la nodriza, de la institutriz, de colegios, si son ricos. De los compañeros, de la calle, de las escuelas, si son pobres. No son de ustedes. Ustedes, madres, lo generan, nada más. Ustedes, padres, hacen lo mismo. Y sin embargo, un hijo no es solo carne, es mente, es corazón, es espíritu. Crean, pues, que nadie tiene más deber y derecho que un padre y una madre de formar esta mente, este corazón, este espíritu. La familia existe, debe existir. No hay teoría o progreso alguno que pueda, válidamente, demoler esta verdad sin provocar un desastre. Una institución familiar desmoronada solo puede dar futuros hombres y mujeres cada vez más depravados, causa a su vez de calamidades crecientes. En verdad les digo que sería preferible que no se casaran más, que no engendraran más sobre esta tierra, en lugar de tener estas familias menos unidas que un clan de monos. Estas familias que no son escuelas de virtud, de trabajo, de amor, de religión, sino un caos en que todos viven autónomamente, como engranajes desengranados que al final terminan por romperse. Sigan, sigan destruyendo. Ya están viendo y sufriendo los frutos de esta acción quebrantadora de la forma más santa de la vida social. Sigan, sigan, sigan si quieren. Pero luego no se quejen de que este mundo sea cada vez más infernal, morada de monstruos devoradores de familias y naciones. ¿Así lo quieren? Pues que sea así. Sigan, 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 sigan. ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan! ¡Gracias!